Actualmente para muchas personas hablar de Navidad se reduce a dar quizás regalos o momentos de celebración, pero vamos a hablar ahora, a dialogar junto a Monseñor Luis Gerardo Cabrera, quien es arzobispo de la ciudad de Guayaquil, quien nos acompaña en nuestro segmento de la comunidad. Buenos días, Monseñor, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar sobre ese acontecimiento tan importante para nosotros como cristianos, la Navidad del Señor. Justamente eso, Monseñor, desde la fe, ¿qué significa realmente la Navidad? Bueno, primero recordar que lo que llamamos el año litúrgico gira alrededor de dos grandes fiestas, la Navidad y la resurrección del Señor. Esas son las dos grandes, o los dos grandes acontecimientos de la fe, y alrededor de estos giran todas las demás festividades. Ahora, esos dos momentos están precedidos por lo que llamamos un tiempo de preparación, la Navidad por el Adviento. Por eso acabamos de celebrar el tercer domingo de Adviento, nos acercamos al cuarto, y así nos preparamos el corazón para esta gran solemnidad de la Navidad, la Navidad del Señor. Lógicamente ya podemos profundizar un poquito en lo que significa la Navidad, el nacimiento, la cercanía de Dios, que despierta, yo digo, en el corazón humano esos grandes sentimientos. Primero el sentimiento de amor, de apertura, de donación, de entrega, y junto con el amor, pues la alegría, la fiesta. Por eso es la invitación a mantenernos llenos de júbilo, y finalmente mirando hacia el futuro también la esperanza, ¿no? Una luz de esperanza, porque nos ayuda a entender que la vida, por más complicada, por más difícil que sea, siempre tiene una salida, siempre hay una puertita que se abre. Entonces son esos sentimientos principales los que experimentamos este poder de la Navidad, el amor, la alegría y la esperanza. Más que todo, Monseñor, también que haya momentos de integración familiar realmente, y como decía pues al inicio de la entrevista, que no sean momentos solamente de celebración, de fiestas, de entregas, de regalos, sino que quizás que estas familias toquen el corazón de muchas familias que quizás no conocen todavía del Evangelio y de Dios principalmente. Bueno, yo creo, digamos, el tema de los regalos solamente es ubicarlos, ¿no? El gran regalo es Jesús, que ese es el don por excelencia. Y luego viene la expresión espontánea, digamos, natural del corazón humano también, que se hace presente a través de pequeñas cosas, pero que los regalos no paquen al gran regalo de Jesús. Y como se acaba de decir, es la familia, es el encontrarse, estar juntos, celebrar, el comer, el volver experimentario, diría, esa cercanía, ese cariño, ese abrazo, ese apretón de manos, es saber que es en familia donde Dios se revela. Y estoy plenamente de acuerdo que sí tiene que ser la Navidad. Pero lógicamente las cosas están en segundo plano, pero también ayudan, ¿verdad?, a que esa vida de familia se refuerce. Entonces, lógicamente, sin encerrarnos. Siempre hay que mirar más allá de la familia, del grupo, de la iglesia, y saber que hay muchísima gente que quizás no pasara en la intemperie, que no tiene que comer, no tiene que vestirse, no tiene una medicina. Entonces, aquí se despierta el corazón también, se hace solidario. Entonces, siempre hay que ir más allá de la familia, del grupo pequeño, de la parroquia, y saber que esa luz que Jesús nos ha traído tiene que brillar, tiene que iluminar a tantas personas. Entonces, ahí la alegría es completa. Monseñor, y es que hay tantas fundaciones que justamente hacen labor social durante todo el año. ¿Por qué esperar para diciembre para ayudar o aportar justamente para tantas personas, tantos niños que quizás necesitan medicinas, víveres, incluso para tantos ancianitos que están olvidados? ¿Qué tenemos que hacer para tocar el corazón de esas personas para que durante todo el año realmente sean solidarios? Bueno, yo creo que hay que reconocer y fortalecer, diría, ese gran espíritu de voluntariado que existe en la ciudad de Guayaquil y en todo el Ecuador. Lógicamente, pues, hay que darle forma, hay que organizarlo. Por eso, lo de las fundaciones me parece importantísimas. De hecho, nosotros mismos, como arquitecto de Guayaquil, tenemos la fundación, por ejemplo, de Redima, que atendemos a más de 500 mil personas durante el año. También la fundación, este fundacén, Santa Isabel. Igualmente, tenemos unas casas de acogida, por ejemplo, un refugio Espíritu Santo para las personas en calle, la Casa del Hombre del Oriente. De tal manera que la alegría de la Navidad continúa. Pero entonces, la Navidad viene a ser como un impulso, una fuerza, para levantarnos a lo mejor de momentos de cansancio, de hastío que puede darse, ¿no? Pero plenamente de acuerdo, que no podemos quedarnos únicamente en la fundita de caramelos ahora, en el regalito, una especie de paliativo. Y me atrevería a decir hasta para acallar la conciencia, para tener tranquilita, ¿verdad? Decir, ya hice algo y ahora pues ya la vida sigue, no, no. Estoy de acuerdo con usted, que la Navidad tiene que ir más allá del 25 de diciembre. Monseñor, nos gustaría también conocer los actos litúrgicos que están realizando en Arquidiócesis y también en la Catedral de Guayaquil, para que, en este caso, la comunidad católica vaya a manifestar el rito católico como tal. Bueno, cada parroquia ya organizado para el 24, sobre todo, ¿no? Las diferentes escogrecías y para el 25, estamos promoviendo lo que en la memoria está presente por lo que se llama la Misa del Gallo. La Misa del Gallo, la misa que será celebrada pues a las 11 de la noche. Pensamos de hacerlo también en la Catedral, además de las parroquias, y aprovecho esta oportunidad para invitar justamente a las personas que quisieran venir para dar vida a esta tradición. Es una tradición muy bonita, donde las familias llegaban pues llevando a sus niños o trayendo a sus niños para que sean benditos. Entonces, eso dio parte de la celebración litúrgica. Lógicamente que en Ecuador hay otra tradición muy linda, que se llama pues el pase del niño, donde las familias van hasta el templo llevando sus imágenes y luego la Eucaristía regresan también alabando y bendiciendo al Señor. Entonces, eso digamos la parte devocional y la parte litúrgica hay que unirlas también. Monseñor, han transcurrido casi dos años y medio desde que inició el COVID y atemorizó a toda la humanidad. Y recuerdo de que muchas parroquias en Guayaquil, principalmente incluso desde la Catedral de Guayaquil, oficiaban la misa a través de las redes sociales, incluso lo siguen haciendo para quienes aún no pueden asistir pues físicamente, en este caso, a los diferentes templos del país. ¿Cuál es ahora la reacción de, en este caso, los guayaquilaños? ¿Están asistiendo ya realmente a la liturgia, ya de modo presencial? Bueno, yo creo que lo virtual ha ayudado, pero no va a reemplazar jamás, no va a sustituir a la presencialidad, y eso lo sabemos. Yo suelo decir con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Digo, usted no podrá alimentarse jamás con una comida virtual. Hay que disfrutar, hay que degustarla, hay que saborarla. Entonces, también la vida cristiana no puede ser virtual, únicamente, pues, casi una especie de ficción, ¿no? Está bien que nos ayudan los medios de comunicación, pero es necesario vernos, encontrarnos, celebrar juntos, y luego la comunión, hay que recibir a Jesús. Aquí no hay comuniones virtuales, no hay comuniones virtuales, por más imaginación que pongamos, pero o come o no come. Entonces, me parece muy bonito también que muchas personas han tomado conciencia de eso y van a ese templo. Lógicamente, hay personas que están impedidas por la salud o por los daños. Entonces, bueno, al menos es, digamos, una forma, ahí sí yo diría una especie de paliativo, no más, pero el corazón humano, Daniela, siempre, pues, encontrarse con el Dios concreto, real, con este Jesús que se hace alimento. De tal forma, pues, que la presencialidad siempre estará por encima de la virtualidad, indiscutiblemente, ¿verdad? Entonces, yo creo que los abrazos virtuales, eso, pues, está bien para la película, pero hay que abrazarnos, hay que vernos, hay que querernos. Entonces, también a Dios igualmente, ¿verdad? Y no solamente es Dios, sino la comunidad, las personas, los amigos, todos los amigos virtuales. Lamentablemente, como que sigo generando, ¿verdad? Ahora que todo es virtual, virtual, y ahí, pues, los corazones que están muy vacíos, corazones tristes, corazones desgarrados, los corazones que necesitan el amor, el cariño, que se expresa en la presencialidad. Pues, igual, también un Dios, imagínese, virtual. No existe un Dios virtual. Por eso la Navidad es maravillosa, porque es un Dios concreto, de carne y hueso. Un Dios que se hace historia, un Dios que viene a compartir la vida, las sonrisas. Un Dios que se sienta con nosotros, que ríe, que sueña, que canta. Ese es nuestro Dios. Por eso la maravilla, fíjese, es la novedad del cristianismo. Frente a las demás religiones, con todo el respeto que se merecen, pero el cristianismo es la única religión en el mundo que habla de un Dios encarnado, un Dios hecho historia, hecho vida entre nosotros. O sea, un Dios presencial, no un Dios virtual. Monseñor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes y feliz Navidad y que Dios nazca en los corazones y que nos vuelva un corazón lleno de amor, de alegría y de mucha esperanza. Bien, este fue el diálogo con Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de la ciudad de Guayaquil. Y como dato, pues, nosotros, la Universidad Católica, a través de su canal de televisión, vamos a transmitir la misa de Gallo el día 24 a las 7 de la noche, la hora en que será en vivo en la Catedral de Guayaquil. ¡Gracias!